Saludamos a nuestros amigos de Buenos Aires, reunidos en este 13º Congreso Internacional Helénico de la Asociación Nostos. Queremos agradecer profundamente a Cristina Sardicos el detalle de habernos invitado a participar en él. Y bueno, pues aquí estamos para presentaros un libro que hemos publicado recientemente en España sobre dos monólogos poéticos escritos por Irene Papas que ya el año pasado, si recordáis, yo hacía un poco de anuncio de que era nuestra intención poder sacarlo a la luz. El libro en concreto lleva una portada con la mirada de Irene, en azul, y su nombre, el nombre de Teodora y de Casandra, que son los dos monólogos dramáticos escritos por ella, y que bueno, recuperamos para el público en general de habla hispana. En esta intervención, Jaime Millás, yo creo que es quizás el alma mater de este proyecto porque además resulta que él nos contará ahora un poco... Él era el que conservaba estos textos en su propia casa y bueno, nuestra idea era que el público la conociese y por eso contactamos posteriormente con el sobrino de Irene que es el que lleva el legado de ella, para que nos diera los permisos oportunos para la edición del libro. Entonces, bueno, pues a mí me gustaría que Jaime nos comentara un poco su relación con Irene, cómo es que tenía él estos textos en su casa, mecanografiados, y un poco esto, la génesis del libro, ¿no? Hola, Jaime. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los amigos y amigas de Buenos Aires que participan en el Congreso. Bueno, el origen del libro, bueno, mi relación con Irene fue profesional inicialmente, como periodista, también como gestor teatral, dirigido en una etapa teatros públicos de mi región, y esa relación profesional pues derivó en relación personal, que me permitió actuar en algunos casos como asesor de prensa para promocionar su trabajo, y, en fin, pues participar en producciones y en iniciativas que quería poner en marcha. Entonces, cada vez que venía a mi ciudad, que es Valencia, la cuesta mediterránea de España, pues, bueno, como quería viajar de manera ligera, pues dejaba en casa a veces regalos, obsequios, materiales de trabajo, y de esa manera es como fui acumulando libretos de producciones que iba a hacer o que ya había hecho, escritos, profesionales, etcétera, publicaciones que se hicieron sobre sus trabajos, y eso es lo que revisé cuando hace dos años, hace más de dos años, pues falleció. Un poco revisé materiales que estaban archivados en casa, también archivos y un buen puñado de fotografías, no personales, sino fotografías de ella actuando e interviniendo en público. El proyecto del libro era fácil, digamos, porque ya había como una traducción al castellano hecha, tanto de Teodora como de Casandra, pero lo que había que poner en marcha era una revisión, porque eran traducciones de que tenían ya años, y además había que buscar una editorial. Pues entre Alejandro y yo hicimos un trabajo inicial y luego incorporamos al trabajo inicial la editorial Primer Acto, que es la que se decidió a hacer la publicación, que ya podemos enseñar con gran orgullo y alegría, tiene también una contraportada interesante, y de ese modo, pues Alejandro Valverde, Jaime Millas y Ángela Moleón somos los tres editores y promotores finales de este libro que os estamos presentando. Muy bien. Quería también comentar que este libro colectivo se ha hecho con muchísimo corazón, con muchísima ilusión, y bueno, pues ha sido un placer, un auténtico placer contar con, primero con helenistas de la talla de Ramón Irigoyen y Antonio Melero, que son los que en su día habían trabajado ya en las traducciones al español de Teodora y de Casandra, y lo que han hecho para esta edición ha sido revisar esa primera traducción hecha hace años, y añadir también una especie de introducción, en el caso de Antonio Melero, que fue prácticamente un estudio introductorio a la figura de la emperatriz bizantina. Y luego también tenemos otras reflexiones hechas por dramaturgas españolas, por dos mujeres. Tenemos la aportación de Nieves, Rodríguez Rodríguez y de Beatriz Bergamín, junto con un prólogo que hace la propia editora, y Ángela Monleón. Y luego una primera parte en la que Jaime y yo explicamos esta relación de Irene con las letras, con las letras internacionales, porque recordamos también que ella era una apasionada de Federico García Lorca, de novelistas de su época también, y de escritores griegos, fundamentalmente. Y cierra el libro una serie de anexos que han llevado bastante trabajo hacerlos. Se trata de una filmografía completa en la que se incluyen todas las producciones televisivas, cinematográficas, incluso algunos programas y documentales en los que Irene Papas intervino. Y luego también una relación de intervenciones, de interpretaciones en el teatro, representaciones teatrales desde sus inicios, finales de los años 40, hasta las últimas representaciones. Yo no sé, Jaime, si tú quieres comentar algo más sobre el contenido. Sí, me gustaría un poco ir más allá de lo que es la figura literaria de Irene, ya no como artista, sino como creadora de textos y de versos. Muchas de esas publicaciones se editaron aquí en Valencia, a raíz de que las producciones venían de aquí, o también en Barcelona, y me gustaría mostrar, por ejemplo, yo Irene la conocí en 1987, cuando actuó en el Festival de Teatro Clásico de Mérida, con un espectáculo que se llamaba Poesía en el Canto. Era música en directo de piano, y ella interpretaba poemas y cantaba poemas de primeras figuras de la poética griega, y de algunos fragmentos de algún monólogo teatral también. Al año siguiente ya vino a Valencia, después de ese año en Mérida, que está en Extremadura, vino a una mostra de música mediterránea en Valencia. Y al año siguiente, en 1989, fue la invitada especial, junto a Mike, que es el Cacoyanis, de la mostra de cinema de la Mediterránea. Y aquí editamos esta publicación, que tiene una larga entrevista del director de la revista Primer Acto, y también de la editorial, ya fallecido, en donde Irene acepta publicar unos poemas muy interesantes de su infancia y de su adolescencia. Poemas que originalmente ella los entregó al festival en inglés y que el festival los tradujo al castellano. También, por ejemplo, hay que destacar la publicación que sacó la Olimpiada Cultural de Barcelona, que se celebró en las Olimpiadas de 1992, que fue una producción de Medea. Medea. Aquí ella también hace unos versos para introducir el catálogo programa. En esta función fue dirigida por la actriz y directora de Almorias Pell, que yo creo que conocéis muy bien en Buenos Aires, también. Posteriormente, hicimos otra producción en un teatro romano que hay cerca de Valencia, en Sagunto, y que la promocionó la Universidad de Valencia y el gobierno regional de Valencia, que se llama Generalitat Valenciana, y que estaba inspirado en un libro de Giorgos Gimonás, el Evangelio de San Juan. Y ella, Irene, con la ayuda de uno de los traductores también de precisamente el libro que estábamos presentando, Antonio Melero, hizo ese espectáculo Apocalipsis, voz de mujer, que también lo prologó y aprovechó para escribir unos versos y firmarlos con su firma autógrafa. Y también hay otra publicación que recoge unos escritos de ella, de carácter poético, que es esta producción de Las Toyanas, que hicimos ya posteriormente, en 2001, concretamente la portada no es su cara, sino es una nave industrial, y es que esta producción se hizo después de recuperar una gran nave industrial de la antigua planta siderúrgica de Sagunto, 10.000 metros cuadrados, que se rehabilitaron para el trabajo de las artes escénicas, y que se abrieron con esta producción que dirigió y protagonizó Irene. Aquí también ella construye unos versos preciosos como homenaje a lo que es recuperar la arquitectura industrial para usos culturales. Pues, vamos, esto es una muestra de todo lo que se podría ir publicando para dar a conocer el trabajo de esta famosa actriz griega internacional, como pocas, cosmopolita, que dominaba distintos idiomas, en todos ellos se atrevió a hacer representaciones en directo, o sea, que era una mujer valiente, valiente como pocas. Tenemos esa faceta como cantante, que se ha ido descubriendo poco a poco, como actriz, como directora teatral, en sus últimas representaciones también, pero esperamos poder seguir ofreciendo al público más poemas, que tendremos que ir recuperando, seguramente de otros archivos también, de compañeros, de amigos que todavía viven y que tienen estos recuerdos, estas poesías que ella seguramente escribía sin pensar que fueran aleídas por el público en general. Eran cosas como mucho más personales, y ella siempre hablaba de esto como una terapia personal, algo que ella necesitaba transmitir para desahogarse, para, bueno, para a veces también exorcizar sus propios demonios interiores. Y, bueno, no sé, yo por mi parte lo que quería era repetir este agradecimiento, porque el libro pudimos presentarlo hace, en el mes de septiembre, en la ESGAE de Valencia y, posteriormente, en Madrid. Entonces, bueno, pues así saltamos un poco también el océano y hacemos un poco de divulgación por vuestras tierras. Yo creo que es interesante destacar el esfuerzo que hizo Irene al contactar con el mundo cultural español, de empezar a representar obras de teatro, ¿no?, con una edad ya avanzada suya, en español, y siendo la protagonista. Es decir, que estar una hora y media o dos horas representando un papel acompañado por actores y actrices, la pena, ahora que pienso, es que no pudieran saltar a Buenos Aires esos espectáculos, pero la vimos haciendo un papel precioso en Apocalipsis de mujer, también en Medea, en las Troyanas, y todo eran en castellano. Ella sí que tenía relación con el castellano porque había hecho cine en Latinoamérica, imagino que en castellano o en inglés, ahora no recuerdo exactamente, igual que Alejandro lo tienes más claro. Y también quería señalar que no la pudimos ver aquí en España con Teodora y Cassandra representadas en castellano, es decir, que son traducciones que se encargaron con idea de ser representadas. Teodora sí que la había representado ya en griego y en inglés, ¿no?, en diferentes zonas de Europa. Cassandra no la ha llegado a representar nunca, pero ojalá su vida artística hubiera podido prolongarse un poco más porque estoy seguro que haber visto o encarnado por ella Teodora en castellano aquí en España o en Latinoamérica y Cassandra, que es un oratorio mucho más complejo y con una cronología no tan histórica o biográfica como la de Teodora, pues habría sido un gran placer como lo era ver representar funciones en cine o en teatro de ella o oírla cantar en griego, moderno o en inglés. Esperamos también que futuros directores de escena pongan también sus ojos en estos textos y a lo mejor les inspire una maravillosa representación, ¿no? Todo es posible. También queríamos comentar que este libro no se vende en librerías, pero se puede adquirir a través de internet en el portal web de la editorial Primer Acto para las personas que estén interesadas. Y si no fuera así fácil, por fin cualquier especialista se puede dirigir tanto a ti como a mí y encantados de que el libro salte en el Atlántico. Muy bien, pues gracias a todos y que continúen las sesiones y con aprovechamiento. Nosotros os saludamos cariñosamente desde España y nos volveremos a ver algún día. Muchos saludos y un gran reconocimiento al trabajo que realicéis en reconocimiento de la cultura helénica. Hasta luego. Gracias.